¡Largaron el especial Alejandro Korn! Trata de hacer la volantera rápidamente por el centro de la píxta el SAE Cidification. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Lago Morino. Al tercer lugar lo viene haciendo por el lado de la píxta el Doskull City. Recorren los primeros metros de la prueba como puntero del favorito de la prueba, el SAE Cidification. Saca ahora tres cuerpos de ventaja, la segunda ubicación abierta viene corriendo el 5, Lago Morino. A un cuerpo y medio viene cerrando la marcha no lejos el Doskull City. Pasan la señal indicatoria de los 1.500 metros afianzados en la delantera del SAE Cidification. Dos largos y medio de ventaja sobre el número 5, Lago Morino. Al tercer lugar lo viene haciendo por dentro el Doskull City. Van a ingresar al opuesto, enfrentan la demarcación de los 1.400 metros, siempre como puntero del SAE Cidification. Ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Lago Morino. A cuatro cuerpos viene cerrando la marcha el Doskull City. Frente ya la señal indicatoria de los 1.200 metros, no hay variante, siempre como puntero el SAE Cidification con Daniel Eduardo Arias. Marca el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Lago Morino, que va con Francisco González. Continúa cerrando la marcha, cuatro cuerpos el Doskull City con Franco Menéndez. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros y van a abandonar el opuesto. Afianzado en la delantera siempre el SAE Cidification. Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el Doskull City que pasa al segundo lugar, dejando tercero el pescuezo por dentro del 5, Lago Morino. El mitad de codo enfrenta la señal indicatoria de los 600 metros. Afianzado en la delantera saca 10 cuerpos de ventaja. El favorito el SAE Cidification sobre el Doskull City. Tercero viene cerrando la marcha el 5, Lago Morino enfrenta la señal indicatoria de los 400 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes y por el centro de la pista el favorito, el gran favorito de la prueba del SAE Cidification. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el Doskull City, cierra la marcha, desconectado el 5, Lago Morino. Descuenta los últimos 150 metros para disco, no pierde más el SAE Cidification. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2 y el 5. Último 50 metros para disco de banda a banda. Fácil, galopando, les metió la recta el SAE Cidification. Varios cuerpos de ventaja sobre el Doskull City, cierra la marcha el 5, Lago Morino. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.